Me llamo Fulca y solamente he estado visitando Santiago por una semana, pero era una semana muy increíble. He entendido muchos, me disfruté, me he aprovechado, la comida era estupendo, me gusta la ciudad porque es muy pequeño, todas las cosas podemos visitar a pie y también creo que la realidad de la cultura es una cosa muy, muy bonita y vale la pena de ir aquí, allí.